Les voy a enseñar todos los recibos de pago que he recibido para que aquí lo comprobemos al 100% y no digan, no, es que las aplicaciones no funcionan este video es mentira, no, 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 aquí no venimos a hacer eso aquí yo les voy a dar los consejos que me han funcionado y aquí está el primer recibo de pago que me dio esta aplicación ¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Estoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho como pueden ver en el título no es ni uno ni dos sino que tres super métodos que me han funcionado al 100% y ya he sacado tutoriales a profundidad sobre cada una de estas aplicaciones así que te voy a enseñar estos tres métodos que tú puedes utilizar en cualquier lado en cualquier lugar claramente pues no importa en donde esté ya que con tu simple celular podrás obtener tarjetas de la Google Play y no solo eso sino que si hasta quieres dinero para PayPal o tarjetas de Amazon o cosas así también lo puedes obtener así que ahora sí sin más que decir pasemos con este tremendo tutorial si tienes cualquier duda sobre estas aplicaciones te dejaré mi Instagram aquí abajo en la descripción escriben 32CR para que me envies cualquier duda o sugerencia que tengas sobre estas aplicaciones así que una vez dicho esto vamos a comenzar con lo que es esta primera aplicación ninguna de las aplicaciones que voy a mencionar está puesta como en top sino que en verdad las tres me han funcionado al igual por lo cual no tengan ningún problema de que el top 1 es mejor que el top 3 y todo eso sino que solo las voy a enseñar y les voy a dar mi opinión personal y algunos tips que puedes obtener podrás utilizar estos pequeños trucos para canjear dinero canjear puntos para estas aplicaciones así que vamos a comenzar con la primera aplicación como pueden ver esta es la aplicación el link de descarga se los dejaré aquí abajo en la descripción y les dejaré también el video específicamente donde enseño a fondo esta aplicación así que de verdad aquí yo les diré los primeros pasos que tienes que hacer y en los otros videos les enseño a profundidad y muchos consejos que puedes utilizar para ahorrarte demasiado tiempo y poder canjear tu tarjeta de la Google Play lo antes posible así que una vez que ya hayamos instalado esta aplicación ¿cómo va a funcionar? pueden ver que más que nada esta aplicación tú vas a ganar dinero jugando así como lo escuchas y bueno como pueden ver este es el pequeño minijuego lo que tienes que hacer en este caso es completar estos puntos de la manera más sencilla ay aquí yo soy muy manco ay no ya perdí ya perdí ya perdí no vamos por el siguiente ok como pueden ver pues esto es lo que tienes que hacer completar los puntos y cada vez que vayas pasando de nivel o vayas completando pues las tareas que te deja esta aplicación tú podrás obtener tickets como pueden ver en estos momentos ya estamos obteniendo tickets simplemente jugando así que tú tienes que hacer esto y cuando vayas juntando más y más tickets ¿qué es lo que va a pasar? pueden ver que en realidad solo es completar los puntos en este caso no me estoy concentrando y no estoy viendo la manera más óptima aquí de jugar pero no te preocupes si eres manco igual que yo vamos a pasar por los demás minijuegos ya que esta aplicación no solo cuenta con un minijuego sino que tiene una gran variedad así que pueden ver que en estos momentos ya acabamos vamos a darle un pequeño anuncio por eso no se preocupen vamos a cerrar lo que es este anuncio y nos vamos a ir al home así que también les voy a enseñar todos los recibos de pago que he recibido para que aquí lo comprobemos al 100% y no digan no es que las aplicaciones no funcionan es que como la utilizo no sé este video es mentira no 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 aquí no venimos a hacer eso aquí yo les voy a dar los consejos que me han funcionado así que esto se merece un buen like pero bueno aquí como irás avanzando de nivel vas a poder obteniendo pues más tickets ahora les voy a dar aquí un super truco de verdad para que puedas obtener tickets gratis simplemente tickets gratis así que lo que vamos a hacer es irnos a la parte de abajo a la derecha donde está el muñequito y le vamos a dar clic en introducir código de invitación ¿por qué? porque si tú pones el siguiente código que es XNF12 tú pondrás obtener 2500 boletos 2500 puntos que claramente esos puntos es igual a dinero así que así de sencillo sin nada más que hacer vas a poder obtener esos puntos así que aquí le daremos clic en aceptar y le daremos clic en recoger así tú ya podrás reclamar estos puntos y bueno como les comenté esta aplicación más que nada se enfoca en jugar y jugar y ya una vez que juntes bastantes tickets aquí lo que vas a hacer es irte a la sección donde está la carterita al lado del muñeco y lo que vas a hacer es darle a la pequeña monedita que está aquí abajo en la izquierda ¿para qué? para que vayas canjeando esos puntos por dinero en este caso pueden ver que está cargando esta aplicación está cargando los tickets y al final se están convirtiendo en dinero ahora una recomendación que yo les doy es que el dinero que vayan a canjear lo saquen por Paypal ¿por qué? porque no simplemente puedes utilizar el dinero por Paypal porque si tú tienes el dinero por Paypal puedes comprar lo que sea de verdad lo que se te entoje te puedes comprar ahora también los voy a ver en los comentarios diciendo no es que necesito una tarjeta de crédito o de débito y pues no tengo soy menor de edad para tener una cuenta de Paypal no es necesario tener tarjeta de crédito ni nada de eso ya en los anteriores videos les expliqué paso a paso a cómo obtener su cuenta de Paypal tarjeta ni nada de eso como les menciono se los dejo acá abajo en la descripción les pondré ahí aplicación 1 video el link y también la descarga de esta aplicación así que una vez que ya hayamos juntado bastante dinero cómo les vamos a cambiar por Paypal en este caso como les menciono yo les recomiendo al 100% que lo hagan por aquí porque es mucho más sencillo y tienes muchas más posibilidades de comprar lo que quieras así que vamos a darle click en el botón de Paypal en este caso así que una vez que le den click en el botón de Paypal te va a salir uno que te va a pedir el correo electrónico tú vas a ingresar tu correo electrónico de Paypal una vez que ya lo hayas ingresado te van a depositar en un transcurso de 7 días y aquí está el primer recibo de pago que me dio esta aplicación pueden ver que en este caso pagan en dólares canadiencias también la moneda en la cual te pagan se convierte a tu moneda local por eso no tengas ningún problema pueden ver que yo ya recibí 10 dólares canadiencias y luego me hicieron otro de 11 dólares con 10 centavos igualmente canadienses así que pueden ver que esta es la primera aplicación vamos a pasar con la segunda aplicación que igualmente les dejo el video a full donde explico a fondo cómo se utiliza esta aplicación y también el link de descarga de esta segunda aplicación ¿cómo funciona esta aplicación? lo que tú tienes que hacer es ver simplemente videos nada más estar viendo videos pueden ver que en la parte de abajo nos sale una barrita amarilla que dice en este caso 7 segundos 6 segundos 5 segundos bueno mientras tú vayas viendo y visualizando videos cuando termine ese tiempo te van a dar un cofre así de sencillo tú nada más tienes que ver estos videos si quieres los pones el audio si no quieres no pones el audio y listo pueden ver que hasta abajo está igualmente la barrita que está en 19 17 16 15 14 13 segundos que es el tiempo que tenemos que ver los videos así que vamos a terminar de visualizar estos videos son videos más que nada de risa así que si te quieres pasar un buen momento aquí está la aplicación pueden ver que ya faltan 2 segundos 1 segundo y nos vamos a ir a la parte de recompensas aquí nos van a salir todos nuestros cofres que tengamos ahora ahí les va otro super truco para que igualmente tengas monedas simplemente gratis les menciono y les repito estas monedas es dinero así que se van a ir a la parte donde dice rescatar a la parte arriba a la derecha donde dice rescatar y van a poner el siguiente código una vez que ingresaron este código le van a dar en canjear recompensas así ya vas a poder obtener lo que son estas monedas que igualmente las cambias por dinero ahora una vez que ya juntamos bastantes cofres en este caso como pueden ver en ese transcurso de unos 30 segundos por ahí obtuvimos dos cofres así que yo les recomiendo que se visualicen unos videos mientras están viendo otros videos en YouTube o como sea aquí los puedes obtener y como vas a reclamar todo tu dinero que tengas se van a ir en la parte de arriba donde está en la parte izquierda las moneditas y aquí una vez que ya juntes las monedas las vas a poder cambiar como les menciono con ese código ya vas a obtener monedas y claramente ya las vas a poder cambiar por dinero así que en este caso vamos a cambiarla intercambiando y pueden ver que ya tenemos dólares en este caso tenemos 3 dólares pero estos 3 dólares me dilatea aproximadamente media hora 25 minutos por ahí así que está súper bien yo les recomiendo y una vez que ya juntes cierta cantidad vas a poder igualmente reclamarlo como les menciono yo les recomiendo que lo intercambien por paypal pero también puedes cambiarlo por tarjetas de amazon como pueden ver aquí están en este caso como no tengo estos pequeños tickets aún no puedo participar pero si no la usas no sé unos 2 o 3 días ya vas a poder obtener estos tickets para tarjetas de amazon y todo eso pero yo les menciono que aquí igualmente puedes obtener pues tus tarjetas de la google play en estos momentos cuál es lo que yo les recomiendo yo les recomendaría por paypal o si quieren por una recarga hacia tu dispositivo móvil para que lo cambiemos por paypal lo único que tienes que hacer es irte a la parte donde están los dólares y le des clic en estos momentos en los 20 20 dólares que es lo que está ahorita disponible yo les voy a enseñar los recibos que me han dado para que vean que si funciona así que una vez que ya enviaste y ya reclamaste tus 20 dólares se dilatarían aproximadamente esto de verdad me sorprendió porque yo canjé el dinero en la mañana y en la tarde ya lo tenía en mi cuenta de paypal entonces esta es una maravilla de aplicación de verdad y más la siguiente así que que ya sabrán vamos a enseñarles los recibos pueden ver que aquí están los 20 dólares que pues me dio esa aplicación claramente en paypal se queda con una comisión por lo cual no son los 20 dólares exactamente pero pueden ver que aquí ya tenemos lo que es el pago ahí está ya puedes hacer lo que tú quieras con lo que es este dinero si quieres te compras un juego en la google play o gemas o diamantes o lo que sea para cualquier juego de verdad para cualquier juego entonces con eso ya podrás obtener otra segunda aplicación que igualmente funciona así que vamos a pasar por la tercera aplicación esta es la tercera aplicación igualmente el link de descarga y el video donde explico a fondo esta aplicación se los dejo aquí abajo en la descripción para que no tengan ningún problema de estarlo buscando ¿cómo funciona esta aplicación? una vez que entramos a la aplicación pueden ver que la interfaz es entre comillas sencilla les voy a explicar un poquito cómo es que funciona pueden ver que donde dice daily check aquí vamos a poder entrar a esta aplicación a diario para que nos den 10 moneditas claramente nos va a salir un anuncio no te preocupes por este anuncio porque lo quitamos y ya está así que ya obtuvimos 10 moneditas por entrar cada día a esta aplicación después aquí podemos hacer otras tareas como compartir la aplicación por whatsapp compartirla por instagram por facebook y por twitter así que pueden ver que haciendo estas pequeñas tareas en este caso pues vamos a dar clic en instagram le daríamos open en instagram y nos enviaría claramente a pues a instagram tal cual es vamos a compartir lo que es esta aplicación y nos vamos a regresar en este caso como yo ya compartí lo que es la aplicación ya no me deja pero a ustedes van a poder compartir lo que es esta aplicación igualmente cuando entren para que tengan lo que son las moneditas gratis se pueden ir a input code aquí en esta sección y vas a ingresar el siguiente código que te estará apareciendo en estos momentos en pantalla una vez que lo ingreses ya vas a obtener más moneditas y simplemente las vas a poder canjear ahora de que otra forma puedes ganar monedas aquí te puedes ir a la sección donde dice scratch cards porque aquí es más que nada por suerte puedes ver que podemos ganar hasta 50 coins en este caso no tuve suerte en este caso tampoco y aquí tampoco pero al inicio de la aplicación tú vas a tener demasiada suerte para ganar tus primeras coins y después vas bajando un poquito vas subiendo y ha habido momentos en los que me ha tocado ganar hasta hasta 100 coins por ahí en las 3 cartas por lo cual está excelente y aquí puedes ver que podemos jugar ganando más puntos como les menciono el link de la aplicación el link de esta aplicación explicando a fondo se los dejo acá abajo en la descripción una vez que ya juntemos puntos ya la vamos a poder canjear pueden ver que aquí está la puedes cambiar por tarjetas de la Google Play por Amazon por Steam y por todo esto así que como yo les menciono y les repito que lo cambien por Paypal porque es mucho más sencillo y puedes hacer lo que se te antoje con ese dinero yo lo cambié por Paypal así que una vez ya hayas juntado estas moneditas le das click en este caso a la tarjeta de Paypal y ya dio a la tarjeta de Google Play y ya la podrás obtener reclamar más que nada como yo les menciono les voy a enseñar el recibo de pago que me lo hice por Paypal que en estos momentos está apareciendo en pantalla así que pueden ver que las tres aplicaciones funcionan al 100% y con las tres aplicaciones puedes obtener tarjetas de la Google Play así que hasta acá iremos dejando este video espero que realmente les haya gustado si quieren que traigamos una segunda parte dejen su buen like y comenten cual aplicación te gustó más de hecho también recuerden que hay un sorteo activo de tarjetas de la Google Play que se los dejaré aquí abajo en la descripción para que participen en este sorteo así que hasta acá me iré despidiendo espero de verdad les haya gustado recuerden seguirme en mis redes sociales y pues ahora sí nos vemos en la próxima chau chau chau